hermano puertas que debo hacer si no dictan cursos de obrero en mi iglesia debes hablar con tu pastor y debes decirle pastor aquí se habla de curso de obrero y usted no ha dictado curso de obrero cuando lo va a dictar mi pastor lo estás ayudando a recordar lo estás ayudando a que coja el camino si se ha olvidado de los cursos de obrero tú vas a ser como un ángel de dios para él te animo para que le recuerdes que debe dictar cursos de obrero